Buenas noches. El tema no está previsto hacer esto, por cierto. Hoy ha cambiado todo. Fernando Sanz y todos los demás. La gente de Sevilla está con Cristina. La entrada de Sevilla. Luego Florentino de emisión. No, claro. Mira, varias cosas quería decir. Bueno, quiero decir muchas porque estoy atentamente siguiendo el debate. Esto es más viejo que el hilo negro. Cortina de humo, pongamos el ventilador en funcionamiento. Aquí todo el mundo está manchado. Al fin y al cabo, ¿quién no ha pagado alguna vez 7 millones de euros durante 17 años al vicepresidente de los árbitros? Todo el mundo lo hace. Por supuesto y significadamente el Real Madrid. Sin pruebas, eso sí, pero significadamente el Real Madrid. Cortina de humo, enemigo externo. Esto está inventado. Madrid nos roba, España nos mata, nos quieren hundir. Hay una conspiración mundial contra nosotros. Quieren manchar nuestros títulos. Cortina de humo. Como enemigo externo. Y poner a todo el mundo en solfa. Poner absolutamente a todo el mundo en solfa. Todo el mundo es culpable. En fin. Mira, a mí me da un poco de tristeza, de verdad, ver cómo... Personas que son inteligentes tratan de defender lo que es profundamente indefendible. Yo te digo lo que yo haría, y aquí hay algún madridista más, lo que haría o lo que sentiría yo, de verdad, si mi equipo se demostrara que había estado pagando durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. Pero a mí me daría vergüenza. A mí me daría vergüenza. Yo me metería en una cueva. Pediría perdón. ¿Dimisión? Pediría perdón. Por supuesto, el madridista pediría la dimisión de los responsables. Hay uno de ellos que está en activo, que es el vigente presidente del FC Barcelona. Pediría perdón. Y lo que yo veo, que es también otra cosa, gracias a Dios, que nos diferencia del Barça, a los madridistas, por eso nosotros somos los más grandes, lo que yo veo es que el barcelonismo está orgulloso. Se siente ufano. Le divierte la situación. Empieza incluso a presumir de que no va a pasar nada. Se siente impune. El Barcelona se siente impune. Yo tenía entendido que el lunes este señor, Laporta, va a dar una rueda de prensa. Hombre, ya lo último que sería, ya sería una tomadura de pelo infinita y sería un cachondeo mundial que el lunes dijera, esta rueda de prensa la he convocado para hablar de Messi. No, hombre, no. Vamos a ver. Esto está muy claro. ¿Por qué pagó usted al vicepresidente de los árbitros durante 17 años? ¿Por qué? ¿Por unos informes de dos folios mal redactados, con faltas de ortografía? ¿De verdad? ¿Por qué su hijo cobró 10.000 euros por trasladar a los árbitros desde el hotel hasta el Camp Nou? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo que me está pidiendo gente inteligente a la que respeto es que haya un vídeo, una prueba videográfica de el FC Barcelona comprando a un árbitro, eso no es demostrable. No es demostrable, no va a haber eso. Pero, hombre, somos personas inteligentes. Esto ofende, ofende a todo el mundo. El daño reputacional no es para el Barça, el daño reputacional es para el fútbol español. Y a mí me da la sensación de que, salvo el Madrid, los otros 40 clubes de primera y de segunda división están tocando el violín. Porque al principio emitieron un comunicado, esto hay que investigarlo, no sé qué, no sé cuántos, pero aquí el único que se ha personado en la causa ha sido el Real Madrid porque es el que se siente perjudicado. Y el resto están tocando el violín. Perdona, el resto, el resto ha pedido una asamblea a la Liga, que el próximo miércoles tendrá una asamblea en la Liga y te adelanto que el Madrid también va a ir a la asamblea. Vamos a ver si está a la porta. Vamos a ver si está a la porta en esa asamblea de miércoles. La puerta no va a ir. Vale, perfecto. Vamos a ver si está a la porta. Es una comisión delegada, te lo voy a contar. Bueno, pues si no está a la porta, ya me dirás tú qué sentido tiene esa asamblea. ¿Para qué?